Con un fuerte abrazo y llanto de felicidad se volvieron a reencontrar gracias al apoyo de Interpol, que puso fin a cuatro meses de incertidumbre y dolor. Este ciudadano es encontrado en el municipio de Consacá, aquí del departamento de Nariño, en un estado de indefensión. Su madre vive en la costa y su padre lo abandonó antes de nacer, pero creció junto a su abuela como un buen hijo y estudiante, hasta que las drogas entraron a su vida. Era un muchacho muy trabajador, muy trabajador, bien estudioso, pero yo no sé qué pasó. Antoni tiene actualmente 21 años, pero lamentablemente la adicción provocó daños en su cerebro, ocasionando lagunas mentales que motivaron su desaparición sin dejar rastro alguno. Estamos tan emocionados que por lo menos ya se sabe que está vivo. El intercambio de información con Interpol permitió su localización y entrega a los familiares a través de los protocolos oficiales. Tenemos que hacer el trámite en el consulado y migración para poder ingresar a nuestro país. Ahora sus familiares piden apoyo para su rehabilitación.